Hola mis queridos Happy Earths, yo soy Poep Tips y ¿Qué te hace feliz? Hoy les voy a presentar una sencillísima comida para el lunch cuando el tiempo te ha ganado y tienes a los niños aquí en casa y además pues tienes diferentes tipos de niños. Conforme van creciendo y empiezan a tener convivencias con otros chiquillos en la escuela, en las fiestas, etc. Y empiezan a tener un poco más de selección de los alimentos. Aquí les vamos a presentar tres menús súper sencillos, rápidos, para todos los que estamos ahorita en casa y tenemos que cuidar de los pequeños. ¡Comenzamos! Miren, aquí tenemos lo que es un pan de cuernito, un croissant. Le vamos a poner un poquito de mayonesa porque ya este croissant viene con mantequillita horneado. Está muy sabroso y aparte huele riquísimo. Tenemos el clásico pan de caja. Algunos lo prefieren con mantequilla o solo el pan. Y tenemos aquí el pan de hot dog. Pan para perros calientes, como se dice en español. Bueno, también le estamos aquí dando una untadita de mayonesa. Ahora, ya tenemos el sartén previamente calentado para ponerle a lo que es el hot dog. Aquí en casa se acostumbra a comer el embutido solamente asado. No nos gusta ponerlo a hervir, aunque en gusto se rompen géneros. Tenemos nuestras rebanadas de jamón. Estamos poniendo el croissant, un poco de mayonesa, jamón y queso tipo burla. Aquí tenemos el primero. Lo vamos a llevar en un momentito al horno. Tenemos el sándwich también. Le vamos a poner lo que es su jamón. Y queso. Una calentadita para que tenga un mejor sabor. También hay niños que les gustan los embutidos fríos. En vez de fritos, hervidos o calientes, que en este caso es la salchicha que es la que estamos ocupando. Y la vamos a colocar en el pan correspondiente para esta. Tengo mis manos perfectamente limpias. Ahora viene aquí a mi criaturita que tengo en la casa. Una de ellas les gusta que el queso se derrita. Entonces lo que hago es quitarle la primera tarta y voltearla. Para que se derrita un poco el queso. Aquí ya tenemos el croissant calientito. Al igual que el jotop. Cozineando. Está cozonando el... Miren como queda el quesito aquí derretido. Se lo vamos a picar y también se lo vamos a poner. Porque son un poco mañositos luego los niños. Pero aquí están. Miren que rico se ve. Y este miren lo vamos a acompañar. Hay niños que les gusta la cebolla y otros niños que no. Con un poquito de cebollita. Y también pimentito morrón. Para darle colorcito. Sus tomatitos. Y así es como lo vamos a acompañar. Este hot dog. También le vamos a poner para que tenga algo dulce. Unas uvas. Bien ricas. Las he puesto en pedacitos. Para que tengan mayor facilidad en comerlas. Y aquí a lo que es el croissant. Lo vamos a acompañar con una naranja. Ya previamente pelada. Y el sándwich. Le vamos a poner unos tomatitos en forma de uva. Y una manzana. Qué rico se ve, ¿verdad? Aquí les dejo mis queridos Happiers. Estas ricas opciones. Tres opciones para sus pequeños. En estos días de cuarentena. Espero que les agrade. Que les guste. Es algo muy sencillo. Y que todos podemos tener también en casa. Y recuerden. Siempre hacer lo que les hace feliz. ¡Felices! Bye. Bye.